hola amigas hoy en lo que es nuestra sesión de descubriendo aromas les traigo un perfume muy rico muy económico este pues ya dependiendo del gusto ahora sí que lo dejo a su criterio pero en lo personal me gustó es una fragancia rica no me encantó pero es una fragancia rica que me hace sentir algo fresca y limpia y les estoy hablando de lo que es el flirty gear de Saison si es una es una loción o colonia como lo pueden llamar muy clásica de lo que es Saison salió por allá del 2014 aproximadamente y es muy económica a mí me salió hace dos campañas me parece como en 170 estaba en oferta pero no pasa de 200 de 200 250 y me estoy yendo ya al extremo pero es muy es muy este ya muy conocida probablemente ya muchas la han calado algunas tal vez no y bueno aquí está vamos a comenzar con su cajita que les parece bien pues pueden ver que su cajita es rosa con el detalle y aquí donde viene su nombre algo que que nombre tiene no sé cómo se le llaman este tipo de dibujos me perdí este pero pues muy como pueden ver muy femenino muy atrayente en las las tapas arriba y abajo son negras y la presentación es de 50 mililitros si bien pues creo que lo principal lo que atrae mucho de este perfume es y por como lo ubican mucho es su precisamente su envase pueden ver eso es hasta al revés es este pues simplemente es la figura de una mujer y es muy coqueto con su moñito negro como protector de lo que es el atomizador si el atomizador pues es completamente negro con la base plateada el líquido es rosa y lo que es el envase es transparente si pueden notar si y pues de ahí en más no tiene más pierde más que es la figura femenina indiscutiblemente bien vamos a lo que es el aroma es dulce es un perfume dulce no es tan fuerte no no es muy fuerte o sea no es un perfume que te digas es es demasiado dulce no pero si es intenso pero es curioso que dentro de esa intensidad este es algo delicado aquí voy a poner es algo delicado este me parece muy muy femenino es un perfume muy femenino este me da a mí me da la impresión que es para proyectar a una mujer dulce y tierna simplemente por 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 el color incluso por la caja dulce tierna pero al mismo tiempo coqueta lo coqueto creo que lo coqueto es lo que describe este este perfume pero sin llegar a lo sexy ni a lo sino coqueto sensual sino coqueto sensual sino coqueto tierna dulce bien este tiene notas de salida de mandarina de mandarina y de flor de precia si sus notas ya de fondo de corazón viene siendo amaderadas y vainilla pero de manera muy suave de hecho desde inicio se nota la vainilla y al final lo de que es ya las notas de fondo se empieza a notar lo amaderado tiene una estela bien este el aroma pues como les comentaba si es intenso más no fuerte es decir no es que tú digas es un perfume fuerte no pero llegas a notar su aroma de manera intensa claro que con el tiempo se va debilitando poco a poco y llega a terminar muy suave muy suavecito el aroma este deja buena estela de manera delicada es de una manera que así yo la percibo como de una manera muy delicada pero tiene muy buena estela puede ser un perfume demasiado común la otra vez vi a una chica esta se me olvido su nombre bueno hizo una breve reseña del perfume y a ella se le hizo muy sintético puede ser puede ser es un pero yo me imagino más bien que es un es un es un es un es un aroma demasiado común por ejemplo tengo yo tengo yo una loción de lo que es victoria secret es loción para después de refrescante y tienes casi prácticamente es el mismo aroma la diferencia es que si me parece que si me parece que si me parece que lo que de victoria secret es más fresco se siente más fresco y este es un poquito más más cremoso por así si de alguna manera decirlo cremosito y la de victoria secret es más 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 fresca pero en sí tiene la misma terminación de las notas este tipo de aroma a mí me gusta este tipo de perfume más bien a mí me gusta como para la noche ya después de bañarme de ponerme mi cremita y todo me gusta para ponérmelo y terminar vaya durmiendo fresca con honor a limpio y este con un aroma rico así como este algo delicado yo cuando lo olí inmediatamente pensé más bien no cuando lo olí cuando lo olí me confundí que era otro porque usé el mismo brazo y pensé que era muy fuerte me estaba confundiendo con el que hice la semana pasada pero este más bien cuando lo usé bien por primera vez lo primero que pensé más bien tenía el aroma como que se me hacía conocido tal vez por lo de victoria secret pero no ubicaba y se me vino hacia la mente dije si el rosa tuviera olor o un aroma el color rosa sería este así así yo relaciono rosa con este con este perfume no sé por qué y con lo de victoria secret no me pasa pero con este si será por lo amaderado lo cremoso pero así así como ese color rosa así es este perfume algo muy suavecito algo tierno y femenino es lo único que se me viene a la mente obviamente es para edades podría yo decir que de todas las edades desde chavitas y hasta gente ya grande aunque no tan grande tal vez se le va a hacer demasiado a la mejor ñoño para mujeres muy maduras tal vez no les vaya a gustar pero si les gustan los aromas suaves pues les puede gustar perfecto tiene una duración no sé cómo decir la duración porque si bien se percibe fuerte en recién que te lo pones este no en unas 2-3 horas ya no se siente igual pero tú si llegas a sentir todavía el aroma entonces es la estelita que deja entonces yo diría que la duración es media 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 a unas 3-4 horas se percibe bien ya lo demás pues es este es que tú sientes el aroma en ti y de ahí en más pues ahora sí que es para el gusto se rompe géneros puede note que es un perfume muy muy este solicitado y muy conocido pero creo que es debido a ese aroma que puede ser vaya que no que puede ser usado para todo para cualquier tipo de ocasión este por lo mismo que puede pasar de alguna manera en sin olerse con la gente pues no 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 lo puede llegar a percibir tanto puede ser que nada que sea un perfume exacto eso ya se me vino a la mente un perfume con el que tú te sientas a gusto contigo misma decir huele rico si sin estar queriendo dejar que las otras personas o sea simplemente para gusto personal decir yo huelo rico así es este perfume en lo que es mi mi explicación y mi percepción hacia el este les digo no me encantó así decir me gustó muchísimo no pero me parece un perfume agradable y lo tengo pues lo voy a usar si bien pues espero les haya gustado nos estamos viendo la próxima semana con más de descubriendo aromas chao y